Congresistas de la Alianza Verde pidieron oficialmente la expulsión de Iván Name y Sandra Ortiz. El partido no puede traicionar a la gente. Militantes del partido proponen la creación de una comisión que investigue los hechos de corrupción en su interior, como ayuda tanto al gobierno como a la justicia. El escándalo de los carotanques que contrató la Unidad Nacional para la gestión de riesgo con el fin de llevar agua potable a las comunidades vulnerables de La Guajira cada vez se va tornando más oscuro y cada vez trae más consecuencias grandes. Luego de que el ex subdirector de desastres de esa entidad, Schneider Pinilla, asegurara en su matriz de colaboración con la Fiscalía General de la Nación, que el presidente del Senado, Iván Name, habría sido sobornado con dinero de ese turbio negocio para tramitar las reformas del gobierno, su partido de Alianza Verde comenzó a resquebrajarse. Primero, fue el exalcalde de Bogotá, Antanas Mocos, el que anunció que renuncia a la colectividad. A él le siguió la exalcaldesa, Claudia López. Incluso, la senadora Caterin Juminado pidió la excisión del partido. Ahora, algunos congresistas, como el representante de la Cámara por Santander, Cristian Avendaño, están pidiendo la expulsión de Name del partido y su renuncia a la presidencia del Senado. Sobre las declaraciones de Schneider Pinilla en la cuota del Plan Aguilar, que trabajaba hasta hace muy poco en el gobierno de Gustavo Petro, hay que decir varias cosas. La primera, es que el presidente del Congreso, Iván Name, debe separarse de su cargo hasta tanto la Corte Suprema de Justicia no adelante la investigación competente y establezca su responsabilidad, dijo el congresista en declaraciones con Blu Radio. A la petición de Avendaño se sumó el concejal de Bogotá, Julián Triana. Quienes han traicionado al partido, que salgan de inmediato. El partido no puede traicionar a la gentil, afirmó el cabildante. Por su parte, el senador Name aseguró, por medio de un comunicado, que las acusaciones en su contra de haber recibido 3.000 millones de pesos para tramitar las reformas no son ciertas, y se puso a disposición de las autoridades competentes. Sumada a la expulsión del presidente del Senado, la Alianza Verde también pide la expulsión de Sandra Ortiz, ex consejera presidencial para las regiones, quien también resultó salpicada por el escándalo. Le hemos exigido al Comité de Ética del partido Alianza Verde que abra una investigación en contra de estos dos miembros del partido, Iván Name y Sandra Ortiz, para establecer su responsabilidad en el escándalo de la UNGRD, puesto que desde el minuto cero hemos venido solicitándole al partido Alianza Verde, que nos declaremos en independencia desde el minuto cero de este gobierno, desde que iniciaron por una razón fundamental, y es que no hacemos parte de este proyecto político, es un proyecto político diferente, complemento a Vendario para la emisora mencionada. No obstante, debido a que varios militares del partido ocupan puestos como alcaldes, concejales, representantes a la Cámara y senadores con el aval del mismo, decidieron presentar un plan para salvar la colectividad. Así lo aseguró la emisora Caracorradio, que conoció que el plan consiste en la creación de una comisión contra la impunidad, que estaría compuesta por tres subcomisiones. La primera investigaría los casos de corrupción en la UNGRD, la Aeronáutica Civil, la Agencia de Seguridad Vial y otras entidades del Estado. La segunda subcomisión investigaría cómo funcionan los regímenes especiales de contratación, mientras que la tercera estaría encargada de adelantar un análisis acerca de cómo se está haciendo la contratación en las regiones, pues aseguran que podría haber corrupción tanto a nivel nacional como departamental. El objetivo de crear esa comisión sería entregarle, en un término de 45 días, insumos al gobierno nacional y a la justicia, para que ambas ramas del poder público tomen las decisiones adecuadas, y se adelanten las investigaciones que sean necesarias. Sobre la permanencia de Carlos Ramón González, exdirector del DAPRI, Departamento Administrativo de la Presidencia y actual líder de Inteligencia Nacional, que además es líder del partido y resultó también manchado con el escándalo, los militantes señalaron que si llega a estar involucrado en otro hecho de corrupción, le pidan la renuncia.